Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en esta reflexión entre semana, como cada miércoles. Hoy quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 34, versículo del 11 al 24, y que dice así. Porque esto dice el Señor, aquí estoy yo, para cuidar personalmente de mi rebaño y velar por él. Como un pastor vela por su rebaño, cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas, así velaré yo por mis ovejas. Las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado, en día de densa niebla. Las sacaré de en medio de los pueblos, las reuniré de los países, y las conduciré de nuevo a su suelo. Las pastorearé por los montes de Israel, por los barrancos y por todos los poblados de esta tierra. Las apacentaré en tiernos pastos, y su majada estará en los montes de la encumbrada Israel. Allí pastorearán en buena majada, y pasarán pingües pastos por los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas, y yo las llevaré a reposar, oráculo del Señor. Buscaré la oveja perdida, y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, confortaré a la enferma. Pero a la que está gorda y robusta la exterminaré. Las pastorearé con justicia. En cuanto a ustedes, ovejas mías, esto dice el Señor. Tengo pensado juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. ¿Les parece poco pasar en tiernos pastos, para que prisoteen además el resto de sus pastos? ¿Les parece poco beber en agua limpia, para que enturbien el resto con los pies? Mis ovejas tienen que pastar lo que sus pies han pisoteado, y beber lo que sus pies han enturbiado. Por eso, esto les dice el Señor. Yo mismo voy a juzgar entre la oveja gorda y la flaca. Puesto que ustedes han empujado con el flanco y con el lomo, y han topado con los cuernos a todas las ovejas más débiles, hasta dispersarlas fuera. Yo vendré a salvar a mis ovejas, para que ya no sean expuestas al pillaje. Voy a juzgar entre oveja y oveja. Yo suscitaré un solo pastor que las guíe y las apaciente a mi siervo, David. Él las apacentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios. Y mi siervo, David, será su príncipe. Yo, el Señor, he hablado. Amén. Se acerca el fin del año litúrgico, y muy pronto entramos en el tiempo de Adviento, esperando la Navidad y preparándonos para la llegada del niño Jesús. De la misma manera que a fin de año hacemos un balance, no solo administrativo, sino de cómo nos fue en nuestro año, también, con respecto a la fe, es importante hacernos ese balance. Este texto del profeta Ezequiel nos invita a pensar en nuestras actitudes, en nuestra forma de vivir, y nos habla acerca también de cómo Dios, cómo nuestro Señor, nos observa, sabe cómo nosotros nos comportamos, y también tiene pensado para nosotros un juicio. Ese día es, va a llegar, pero al mismo tiempo, Jesús es nuestro pastor. Nosotros somos sus ovejas. Él nos busca cuando nos perdemos, cuando nos lastimamos, nos sana, y nos cuida cuando nos enfermamos. Elige buenos pastos para nuestro sustento, pero el problema lo tenemos entre nosotros y nosotras. La pregunta es, ¿cómo nos tratamos entre nosotros? ¿Pisoteamos el pasto para que otro nos coma? ¿Ensuciamos el agua limpia para que el otro nos pueda tomar? ¿Empujamos y maltratamos a quienes son más flacos, más vulnerables, más débiles que nosotros? Dios ha creado un planeta con lugar para todos y todas. Y cada uno de nosotros, todas las personas que vivimos en este mundo, somos parte de su creación. Hoy les invito a pensar sobre esto, para la próxima vez en que pensemos mal del otro, que discriminemos a otra persona, que hablemos mal de los demás, o que tengamos una actitud, una mala actitud, con otra persona. Que nos acordemos de estas palabras que nos trae el profeta hoy, no por temor al juicio, sino para parecernos a Jesús. Cada uno de nosotros somos criaturas de Dios, amadas y cuidadas por Él. Y Él espera que entre nosotros tengamos esta misma relación, una relación de amor, más allá de un sentimiento afectivo, no por temor al juicio, sino a ese amor que nos tiene Dios, ese amor que es ese mandato que Jesús nos dejó. Y que sobre todo, nos ocupemos de aquellas personas que son más débiles y que necesitan más de la atención. Y que no tengamos malas actitudes con las personas que nos rodean. Y que despreciemos a los demás, por alguna razón. Que actuemos como Jesús mismo lo hizo cuando pasó aquí por la tierra, dejándonos su ejemplo de amor y de servicio. Les invito entonces a que ahora compartamos el Padre Nuestro diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Espero entonces que estas palabras hayan sido una luz en su camino, que haya sido un bálsamo también para sus heridas, y que puedan tener un hermoso día, que tengan un bendecido día. Entonces, me despido hasta este próximo domingo, en donde tenemos nuestro devocional hasta la próxima, y que Dios les bendiga. El Señor es mi pastor, que me puede faltar. En praderas descubiertas, Él me lleva a descansar, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, Él me guíe en sus senderos, Él me guíe en sus senderos, por amor de su nombre, aunque cruce a oscuras, ningún mal que veré. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar, nada me puede faltar, nada me puede faltar, preparas una mesa, vete a mis enemigos, con perfumas, con perfumas, mi cabeza, mi licor, para rebosar, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, Demos gloria al Padre, a Jesús el Señor, y al Espíritu Santo, como siglos amén, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Ven Ven, por favor es mi pastor, hablar es mi pastor, Amén. 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 Amén.